A tres fechas de que culmine el semestre, Chivas suma tres técnicos. José Cardoso, Alberto Coyote y Tomás Boy, quien aparentemente terminará el torneo, no le han podido cambiar la cara al rebaño. Tras un arranque espectacular, Guadalajara apenas suma 15 unidades tras 14 fechas del clausura 2019 y nuevamente se quedarán sin liguilla. Tras el despido de Cardoso, Coyote tomó al equipo en una semana pero no enderezó el camino y perdieron ante Lobos en Casa. Con Boy y Espinosa cayeron por la mínima ante Monarcas Morelia.